Shalom y bienvenidos a todos. Gracias por acompañarnos a hablar Raza Lonsot Ferry, reportando para la Sociedad León de la Tríbula de Huda, de Su Majestad Imperial Jairi Selassie I, y su Cristo Jesús, Yeshua HaMashiach. Buenos días a todos. Hoy es martes, septiembre 12, 2017. Son las 7.26 minutos de la mañana, es decir, AM, y continuamos con la novena parte, parte número 9 de las series, esta de presentaciones, la cual titulamos algo por el sentido aprendiendo Amárico y Inglés en Español. Así es que recordamos que la parte número 8, pues la dedicamos a el Año Nuevo Etiope, Melkam Adiz Ahmed, y que era la otra palabra que utilizamos fue Inquat Adash, es decir, el Año Nuevo. Entonces, continuemos. Habíamos mencionado que en una presentación anteriormente habíamos intentado hacer una relación entre la palabra Makonen, y no recuerdo que era la referencia que utilizamos respecto a las palabras en Amárico, y entonces introducimos la posibilidad de que había una palabra en el hebreo, la cual se relacionaba con mucha semejanza. Entonces, a lo largo de esa presentación, mientras presentábamos, nos dimos cuenta que cometimos un error porque no era necesariamente la palabra la que debíamos haber utilizado. O sea, al momento no nos acordábamos y creímos que habíamos cometido un error. De hecho, creo que mencioné algo por el sentido que estábamos bajo la impresión que sí había una palabra que se relacionaba a Makonen, y Makonen nos interesa porque Makonen Teferri, padre de Haley Selassie I, o más bien padre de Lich Teferri, el hijo a quien da reverencia, Lich Teferri. Entonces, nos dimos cuenta, a través de los estudios, que sí existe una palabra la cual se parece, al menos en el sonido, o la expresión de las letras, y pues lo que sucedió es que nos equivocamos y por tal razón vamos a al menos hacer la clarificación de eso. Y aparte lo mencionamos hacia el final de la parte octava, octava parte o parte número ocho de estas presentaciones, por cual razón empezamos este video con la corrección esa. Entonces, encontramos que en el Amárico, la palabra más cercana a Makonen era Makan. Una era Makan. Entonces, la escribimos como aparece en pantalla, Makan, esperemos que se alcance a ver, veamos aquí, quizás si nos, nos, a ver, si nos acercamos un poco, ahí se alcanza a ver, Mekan, lo cual se pudiera escribir con letras en español, algo por el sentido a M-E, M-E, otra vez casi lo escribo con letra américa. Entonces, M-E, K-A, y una N. Finalizando con la N, la N no lleva pronunciación en el vocal, así es de Mekan. Y Mekan significa lugar, lo cual sí se relaciona bastante a la palabra en el hebreo, como vamos a ver al transcurso de la lección esta. Entonces, Mekan, M-E, K-A-N, lugar. Y en inglés se pronunciaría algo por el sentido a place. P-L-A-C-E. Place. P-L-A-C-E. Place. Lugar. Mekan. Ahora, otra palabra que encontramos que es parecida a Makonen es Mekwanen. Igual empieza con la M-E. Y entonces aquí lleva una de esas letras las cuales no aparecen en el alfabeto que acostumbramos ver, pero sí es parte de las letras originales. Es decir, esta K pertenece a las series de K's que van acompañadas con una W antes del vocal, así es de que es Mekwa, Mekwa, y luego lleva dos N's, Mekwanen. Dos N's las cuales no llevan pronunciación en el vocal y para escribirlo en el español sería algo por el sentido de M-E. Y la K acompañada con una W, y luego la A, Mekwa, y dos N's. Mekwanen. Mekwanen. Ambas N's no llevan vocal y por cuál razón resultamos con el sonido Mekwanen. Ahora Mekwanen puede significar, a ver, puede significar gobernador. Gobernador. Y la forma de decir gobernador en el inglés sería governor. Muy parecido. G-O-V-E-G-O-V-E-R-N-O-R. Gobernador. Gobernador. G-O-V-E-R-N-O-R. Lo cual es igual a Mekwanen. Otra forma de definir lo que es Mekwanen, Mekwanen, sería un noble. Digamos aquí noble. Y en inglés se pronunciaría muy parecido. Sería noble. De hecho, se escribe exactamente de la misma manera. N-O-V-E-L-E. Noble. Noble. Mekwanen. Entonces, incluso puede significar una persona de alto ranco. O si, ranco, creo que se dice. La cosa que, o un oficial puede significar Mekwanen. Entonces, con eso, ahí lo dejamos esto. Y entonces ahora, para hacer la aclaración, o para aclarar esto, introducimos en esta novena parte de aprendiendo amarico e inglés en español. Vamos a agregar, yo creo, aprendiendo amarico hebreo y inglés en español. Así es de que empecemos con esa palabra, la cual se relaciona a Mekan y Mekwanen. La cual nosotros, pues, dedicamos al hecho que el padre de Lich Teferi se llama Mekwanen Teferi. 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 Mekwanen Teferi. Es lo que inspiró, pues, la conexión. Entonces, si nos basamos a la concordancia hebrea, empezamos con el H, con el H, con el H, 4, 2, 6, 4. El hebreo 4, 2, 6, 4. Lo cual se escribiría en español algo por el sentido de Mahane. M-A-C-H-A-N-E-H. Mahane. Ahora, la escritura de esta palabra en el hebreo sería, y le recordamos que el hebreo se escribe del lado derecho hacia el izquierdo. Entonces, empieza con una M, la cual lleva el nombre M-A-N-E. Y, ¿cómo es? Algo parecido. M-Main. Y luego continúa con una H-H-E-T. M-A-N-E-H-E-T. Y continúa con una N-N-E-H-E-T. Lo cual es la N. La H-H-E-T es como cuando uno va, cuando uno va, no sé, tiene un gargajo o algo así, en la garganta. G. Y la N, pues, N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N- Entonces, no estoy seguro si encampamento es palabra en español, pero creo que me entienden. Encampamento. Encampar. Encampar, un campo. En inglés sería muy parecido. En-camp-ment. Lo cual se escribe E-N-C-A-M-P-M-E-N-T. En-camp-ment. En-camp-ment. Igual a encampamento o encampar. No sé cómo se diría en el español. Entonces, majane. Majane. Encampamento. En-camp-ment. También puede significar una banda. Un grupo, en otras palabras. Banda sería igual a band. B-A-N-D. Band. Band. Band digo, disculpen. Y igual se pudiera describir como un campo. De hecho, campo es lugar, si no estoy equivocado. Como abran campo. Háganme un campo. C-A-M-P-O. Pero en este caso significa como una habitación. Un campo. Pero con el sentido de tiendas o casitas de campaña. Entonces, campo en inglés sería camp. Lo cual se pronunciaría C-A-M-P. Camp. Y esto, todas estas palabras son en relación a un ejército. 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 Lo cual es igual en el inglés a army. A-R-M-Y. Army. Entonces tenemos majane. Encampamento. En-camp-ment. Banda. Band. Campo. Camp. Ejército. Army. Y esta palabra derriba del H. Y aquí es donde se empieza a parecer más a Maconan. En este caso a Mecan y Mequanen. Es el H2. O sea, el H4264 se derriba del H2-5-8-3. Es el cual, cual palabra es Hanan. Hanan. Entonces sería C-H-A-N-A-N. Hanan. Y Hanan se escribiría en letras hebreas. Sería, pues, H-H-E-T. Sería el H-H-E-T. La Nun. Es decir, N-C-H-H-E-T-N-U-N. N-I-G-H. Hanan. Oh, disculpen. Creo que me equivoqué. Hanan. Esta no lleva... El H-2-5-8-3 es Hanan. C-H-A-N-A-H. Hanan. Het. C-H-N-U-N-N-G-H. Hanan. Y, pues, esto significa el inclinar. Inclinar. Y no voy a dar pronunciación. Bueno. Quizás si lo haga. Inclinar. En el inglés sería incline. Sería I-N-C-L-I-N-E. Inclinar. Inclinar. Ahora, otra forma de... De... De, pues, de escribir esta palabra. Hanan. Sería... Vemos aquí. Sería... También encampar. To bow down. A ver. To bow down. Sería... El inclinarse. O postrarse. To. Hacer. Bow. Inclinarse. Postrarse. To. Es D-O. Bow. Inclinarse. B-O-W. Down. Hacia abajo. Inclinarse hacia abajo. D-O-W-N. To bow down. El inclinarse. Hacia abajo. Ahora, otra forma de expresar esta palabra sería el... A ver. En inglés tenemos bend. En español me imagino sería doblar. Doblar. Doblar es igual a bend. B-E-N-D. Ahora, otra manera de describir esta palabra sería... Vamos a ver aquí. Tenemos... El... Habitar. Entonces, hagamos esto. Habitar. En el inglés sería... In... I-N... Habit. Inhabit. H-A-B-I-T. Inhabit. Habitar. Entonces. Todo esto. Es que hay una palabra que no... No recuerdo o no tengo la forma de expresarla. Pero es pitch. P-I-T-H. No, disculpen. P-I-T-C-H. Pitch. Lo cual es como... Como establecer la casita de campaña. Algo así. Algo por ese sentido. Y lo mencionamos porque todas estas palabras... Inclinar. Inclined. To bow down. El postrarse hacia abajo. Doblarse hacia abajo. Agacharse. Se podría decir. Doblar. Bend. Habitar. Inhabit. Pitch. Todo esto es en relación al hecho al tema del encampar, encampamento, campo. De doblarse. Es decir, inclinarse para empezar a armar la casita de campaña, digamos. Entonces, esta palabra, jana, el H2583, en torno, derriba del H, H2603, el cual es hanan. Entonces, aquí tenemos C-H-A-N-A-N. Ahora, la forma para escribir esto en el hebreo sería... Empezamos con el HET, lo cual es igual al C-H-H-ET. Y luego el NUN, lo cual es igual a la N. Hanan. Y aquí lo único que sucede es que el hebreo tiene formas de escribir ciertas letras al final de una palabra. Entonces, cambia. Por ejemplo, esta última letra es una NUN, igual que esta. Pero la forma de escribirla se diferencian porque es hacia el final de la letra. Entonces, es una NUN como del final. Finalizadora o NUN, ¿cómo lo podríamos decir? Una N final. HET, NUN, NUN. Final. HANAN. Y HANAN significa el favorecer. Dar favor. Pero pondremos el favorecer. Favorecer. Lo cual es igual al decir en el inglés to favor. El sería T-O y no es una persona, pero es el hacer. La acción. To favor, el favorecer. To favor. F-A-V-O-R. To favor. HANAN. Incluso... Demostrar gracia, vamos a escribir gracia. O gracioso. No, porque gracioso, no sé si se puede equivocar o confundir con algo que cause risa por el uso moderno de gracioso. Ah, que gracioso. Pero, pues, la raíz de la palabra es gracia. Aunque la traducción que vamos a utilizar en el inglés no necesariamente, o sea, en su estado correcto en la gramática del español no es igual a gracious, porque gracious sería el ser, el demostrar gracia, enseñar gracia hacia alguien. Lo cual no es igual a decir, no más gracia. Gracias, me imagino, es como la raíz de la palabra. Gracious en inglés da descripción al acto, al hecho de demostrar gracia o enseñar o dar gracia a alguien. Entonces, gracious sería G-R-A-C-I-O-U-S. Gracious. Lo que es igual o parecido a el favorecer, lo cual es descripción de la palabra HANAN. Entonces, continuamos. También puede significar lamentar hacia algo. Lamentar, vamos a escribir, en inglés vamos a utilizar la palabra LAMENTO o LAMENTAR en una expresión diferente, la cual es LAMENTAR POR ALGO. LAMENT FOR. LAMENT, se escribe LAMENT, L-A-M-E-N-T, FOR, PARA, HACIALGO. F-O-R. LAMENT FOR. LAMENTAR POR ALGO, LAMENTAR HACIALGO. Igual, esta palabra HANAN puede describirse como COMPASIÓN, COMPASIÓN, lo cual es igual a COMPASSION, es muy parecido, COMPASSION. Entonces, se escribe en el inglés C-O-M-P-A-S-S-I-O-N, COMPASSION, COMPASIÓN. Otra forma de describir HANAN sería MISERICORDIA, MISERICORDIA. MISERICORDIA es igual a MERCY, lo cual se escribe M-E-R-C-Y, MISERICORDIA, MERCY. Entonces, para agregar a eso, olvidamos mencionar que incluso HANAN puede significar algo por el sentido como PIEDAD. Demostrar piedad, piedad es igual a PITY, P-I-T-Y, PITY, piedad. Y finalizamos con, no lo vamos a escribir, pero nomás lo mencionamos que HANAN puede significar el hacer algo aceptable, el hacerlo aceptable. Entonces, MERCY, MISERICORDIA, COMPASSION, COMPASIÓN, LAMENTAR, LAMENT FOR, PIEDAD, PITY, GRACIOUS, DEMOSTRA GRACIA. Y TO FAVOR, el favorecer, HANAN, el H-2-6-0-3, HANAN. Lo cual, pues, relacionamos a MACONAN. Entonces, allí tenemos la corrección de nuestro previo error. Entonces, con eso, finalizamos esta parte número 9 y preparamos aquí para la parte número 10. Entonces, damos gracias a todos por acompañarnos. Shalom.